Llegó pedido de abón. ¿Quieres enterarte qué es lo que hay adentro de la caja? Quédate con nosotros. Hola mis queridos visitantes, bienvenidos a un video más aquí del Divino Aroma. Pues bueno, ya lo escucharon, ya lo vieron, vamos a abrir el pedido de campaña número 7 del catálogo de abón que corresponde a este gran catálogo. Así que pues, vamos a abrir la cajita para ver qué contiene. Antes, pues bueno, de forma rápida, estuvieron llegándome unos paquetes afuera y es un set como de toallas. Lo curioso es que yo no hice pedido de esto, entonces tengo que ver si lo mandaron extra o se pidió mal una clave, no lo sé, pero bueno, estuvo llegando esto. Obviamente pues no lo tengo que abrir. La cuestión es de que llegó una frazada también de corazones, pero ya estaba abierta. Entonces se siente muy suavecito, así como se alcanza a notar, pero llegó un poco, llegó abierta la bolsa cuando me la entregaron y no me había dado cuenta y hasta después. Entonces pues bueno, también esto no es algo que pedí, no sé qué sería. Entonces ya estaremos viendo en la factura, pues qué pasó ahí, ¿sale? Pero bueno, ya, rapidísimo. Para que no hagamos tan largo el video, este, es un pedido pequeño. Sí tuve algunos pedidos en esta campaña 7, que ya como se los mostré, es de este catálogo grandote, gigante. Y pues bueno, de forma rápida vemos unas bolsas. Estas son unas bolsas de abón. Ustedes saben que son del catálogo de Moda Yoga. Les estaré dejando la imagen para que las puedan apreciar. Y pues bueno, son floreadas. Son como de un material muy plástico, muy así como de lona, no sé. Pero se ven muy bonitas. Estas son un pedido... Pues ahora viven chiquitas. O sea, yo tengo una y yo me acuerdo que estaba más grande, o creo que es porque está doblada, no lo sé. Pero bueno, les dejaré las imágenes. Son dos. Miren, o sea, está pegada esto a la caja. No pasó nada, salvado. Miren, así es como llegó esta, un poco más larga, larguchita. Entonces pues bueno, quién sabe qué sería. La paquetería, que ya estaremos viendo qué buenas ofertas y promociones hay. Bien, me pedí de promoción una crema de al litro que estaba en un muy buen precio. Me pidieron unos set de recipientes cuadrados rosas, dice aquí. Pues no sé cuántas... Ah, cuatro piezas. Pues creo que todos vienen aquí adentro. Pues también ese fue un pedido. Aparte de la crema que ya está por acá. Una crema para pies. De crema hidratante restauradora para talones agrietados. Espero que lo canten a ver. Un bálsamo de labios. Este sí es para mí. Un esmalte de Color Trend. Este es brillo, cobertura uniforme. Es solo una aplicación. Y pues bueno, este es en el tono... Este sí me lo pidió... Creo que sí me lo pidió mi mamá. Este es en un tono rojito, miren. Es un rojo cereza. Es algo curioso porque en Fuller también me pidió un rojo cereza. Va a tener doble. Bueno, aquí está. De Color Trend. Y después a lo mejor haremos un medito de cómo salen esos videos. Y pues bueno, prácticamente me estuve pidiendo fragancias. Entonces, llegó por fin Incandescence. Así que en el siguiente video vamos a estarlas abriendo para dar nuestras primeras impresiones. Porque son totalmente compradas a ciegas. Entonces, Incandescence es la primera. Estuve pidiendo Rare Flowers Orchid. ¿Orchid? ¿Cómo se dirá? También está ya desde cuando la quería. Y Rare Pur Gold. Ah, no nada más es Rare Gold. Ya lo ando agregando extras. Pues bueno, eso sería todo por mi video. Eso sería todo por mi unboxing y mi pedido del catálogo 7. Aquí está el bazar para la campaña 8. Ya no les subí el pasado. Perdónenme, pero es que se me pasó. Y el tiempo ya estaba encima. Entonces, pues bueno. Vienen aquí como representantes. No sé quiénes son ustedes. Coméntenme quiénes son representantes. Y bueno, te vienen a mandar los paquetes de regalos que puedes obtener por acumular puntos. Y pues bueno, no sé muy bien de qué es esta promoción. Pero ya la estaré checando con más detalle. Viene un cataloguito o un flyer de super venta. Especial para puras representantes. Obviamente, pues aquí vienen las mega ofertas de fragancias. Yo siempre me enfoco en las fragancias porque es lo que yo más consumo. Quienes no lo saben, pues me metí a Bonn principalmente. Pues para consumir sus productos de las fragancias. Pero, bueno, no como tal no soy una super vendedora como muchas de ustedes. A lo mejor quienes lo pueden ver o quienes conocen, pues se dedican totalmente a la venta, ¿verdad? Pero pues bueno, se hace lo que pueda. Pues bueno, no sé si les interese este tipo de flyers. Porque pues bueno, son donde vienen muchísimo más ofertas. Viene, no sé, lo que puedes ganar de regalos con tus puntos o algo así. Viene mi factura. Viene más flyers de propaganda. Que esto nada más es así. Como para ahora la limpieza. Protegerte. Como les digo, el bazar de campaña 8. O que aplica para la campaña 8. Y pues bueno, de forma rápida. Si lo quieren, pues se los puedo hacer en un videíto. La verdad no sé si a ustedes les gusta ver este tipo de videos. Donde se... Vamos checando los catálogos. Ya no subí tampoco el de Fuller de campaña 25. Ya el tiempo está encima, la verdad. Pero ahora que va a ser una llegada. Ahora que llegó más bien. Ahora que llegó mi pedido de Fuller de la campaña. Hay quien sabe qué campaña es. Pero bueno, miren aquí. Haciendo pausa. Viene la de Eve. Entonces esta sí la voy a pedir. Espero que no se me pase para la campaña 8. Bueno, viene Luminata Magnific. Una pregunta. ¿Ya no sale Luminata normal, clásico? Ustedes que saben. La verdad yo pues quería también esa fragancia. Y ya no está. Viene Six Sides en versión como navideña. Y viene esta mina. También esta la quiero. Porque le tuve muchas ganas. Y ya no está. Y también viene Atraction. Atraction, perdón. Fragancia. Pero en una de bolsillo como de 30 mililitros, ¿no? 30 mililitros. Bueno. De aquí no se me va Eve. Y no se me va esta mina. Tengo muchas ganas de probarla. De History. Desde cuándo. Y cuando fue la campaña que salió. Más bien. No la pedí. La verdad se me pasó. Entonces pues bueno. Realmente esto ha sido todo. Nada más que quería ver así como que de rápido. Qué fragancias hay. Miren otra vez esta incandescencia. Ya no está saliendo en catálogo, ¿eh? Y esta es un buen dupe de Chance, de Chanel. Así como la escuchen. Entonces si me gustó, si me gusta esta en el abriendo perfumes posiblemente me pidan mi repuesto aquí. Porque ya no lo estoy viendo que sale en catálogo. Y esa es una de las que pues principalmente me gustó. Y por lo cual me pedí, me metí a vender abono. Pero bueno. Bueno, ya aquí abriendo la bolsa porque es un poco ruidosa. Miren, me mandaron una muestrita de 300 kilómetros de la nueva que va a salir. Es raro porque pues nunca me habían mandado muestrita. Entonces pues bueno, este es de caballero. Ya le estaremos oliendo. Este es el catálogo donde pues bueno, se lanza. Y pues bueno, ese perfume va a ser hora para época de regalo del Día del Padre. Bueno, en fin. Esperando para que podamos charlar y pues ir revisando el catálogo. Este sí se los voy a subir, de verdad que sí. Porque a mí me gusta mucho revisar los catálogos. Y ir pues cazando esas ofertas que constantemente pues vamos adquiriendo. Que queremos probar, ¿no? Que queremos cazar. Y pues bueno, este es el catálogo de Fashion Home o Moda y Hogar. Que termina con unos vasitos de 24 pesos o bueno, 25 pesos. Pero bueno, en fin. Eso es todo. ¿Qué creen? Que ya revisé mi ficha y dice que estuve, que gané estos regalos porque estuve participando para el segundo nivel. No sé a qué se refiere a eso, pero bueno. Dice que me gané un juego de toallas del programa de San Valentín. Y que también logré un nivel 2 y por eso me están enviando la frazada. Así que son regalos. Vaya, yo no me los esperaba, pero bueno. Bien agradecidos. Ha valido mi esfuerzo porque casi todo lo he consumido. Así que, pues bueno, ni modo. A disfrutarlo. Pues ahora sí que, qué padre, ¿no? Qué padre que hasta por consumir de repente pues te ganas algunas que otras cositas, pero sales pagándolas por el manejo de cuenta y todo eso, ¿no? Pero bueno, es padrísimo tener regalos. Así que, pues bueno, ya quedó aclarada la duda porque ya me estaba preocupando. Ni modo. No olviden comentarme qué productos me recomiendan para seguir consumiendo, para poder probar. Y qué opinan de este pedido. Cuáles ya conocen y cuáles les gustaría adquirir. Pues bueno, hemos terminado. Muchas gracias por acompañarme rapidísimo en este unboxing de Campaña 7 en Abón. Vámonos al siguiente para poder hacer las primeras impresiones de la Abriendo Perfumes porque se nos juntó. Se juntó Fuller, se juntó Abón. Así que, pues bueno, vámonos a ver Abriendo Perfumes, ¿sale? Muchas gracias por acompañarme. Bendiciones hasta donde estén. Un saludo enorme a los que se van agregando. Muchas gracias por acompañarme, por brindarme su tiempo. Y pues aquí vamos a andar. Este fue un capítulo más de Divino Aroma. Nos vemos en la próxima transmisión. Bye.